Prognóstico del tiempo para la noche de hoy y madrugada de miércoles. La región Caribe presentará una acumulación importante de nubes, lo cual puede concentrar lluvias en zonas de Bolívar, Córdoba y Sucre. San Andrés y Providencia prometen en general condiciones de tiempo seco, sin embargo se pueden presentar algunas lloviznas dispersas sobre el archipelago. El Pacífico espera lluvias de variada intensidad, principalmente en sectores del centro y norte de Chocó, occidente de Cauca y noroccidente de Nariño. La región andina también presentará condiciones nubladas sobre amplios sectores, con lluvias fuertes probablemente sobre el eje cafetero, los santanderes, Antioquia, Huila y Tolima. Los llanos orientales esperan una noche ligeramente nublada, principalmente en el sudo occidente de Meta, oriente de Arauca y norte de Bichata. La región de la Amazonía puede recibir fuertes aguaceros y grandes nubarrones en zonas de Guaviare, Guainía, Paupés, oriente de Caquetá y del Amazonas. En la capital de Colombia la noche traerá consigo una temperatura mínima de 9 grados, cielo con abundante nubosidad y posibles lluvias al oriente y sur de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para el territorio nacional. Continúa la preocupación por los altos niveles en los ríos Cauca y San Jorge, así como el sector de La Mojana. Es alta la probabilidad de incendios forestales en varios departamentos de las regiones Caribe y Orinoquía. Hay amenaza de deslizamientos en diferentes municipios ubicados en las regiones Andina y Orinoquía. Se advierten fuertes vientos y alto oleaje en el mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas, información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguenla gratis, planee su día y tome las mejores decisiones. Gracias.